El desarrollo continuo del conocimiento es fundamental para el éxito de cualquier organización. Por lo tanto, muchas empresas han tomado la iniciativa de capacitar a sus talentos a través de programas educativos bien definidos. Cuando esto es así, se habla de una universidad corporativa, pues se trata de una entidad dentro de la misma empresa destinada a la formación especializada del personal. La universidad corporativa viene a dar una respuesta para el crecimiento de todas las organizaciones, específicamente para Nicaragua. Una de las razones por la que la universidad corporativa nace es para fortalecer las competencias necesarias en el tema del talento humano, tanto a nivel técnico como en fortalecimiento de habilidades blandas y habilidades duras. En Nicaragua es un tema moderno, es un tema que se está llevando a cabo para fortalecer a nivel interno cada una de las organizaciones y esto conlleva a un mejor entendimiento. Dentro de los retos de Nicaragua tenemos también que las empresas deben ir adoptando prácticas que son con estándares internacionales. Las compañías transnacionales y las medianas empresas también en los diferentes países de la región ya están adoptando lo que son las universidades corporativas. Estas universidades corporativas, ¿cómo se entiende? Son algunas acciones que se llevan a cabo dentro de la parte estratégica, se crean también universidades virtuales dentro de la misma empresa y esto permite que cada uno de los colaboradores puedan acceder a cualquier curso que dé la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y tener un mayor empoderamiento de cada uno de los productos y servicios a los cuales ellos venden. Los planes se crean a partir de la necesidad y áreas de crecimiento de la organización y ya que cada área o departamento enfrentan distintos desafíos, las universidades corporativas están orientadas a ofrecer aprendizaje especializado y aplicable. Uno de los beneficios que nosotros tenemos con las universidades corporativas es que la empresa focaliza básicamente su preparación interna de los productos y servicios que prestan hacia la población y conlleva a un mejor empoderamiento de su personal. ¿Qué significa? No es lo mismo mandar a un grupo a capacitarse sin conocer realmente la industria, sin compenetrarse directamente cuál es su segmento de mercado, qué tipo de clientes tiene, cómo manejar sus productos y servicios que deben estar enfocados directamente hacia sus clientes metas. Para Noticias 12, Nora González.